Hermanos, cuando nosotros escuchamos este Evangelio, pensamos en muchos hechos y creemos de que en los tempos estamos vendiendo jueces, perros, gatos, loros, periquitos, etc. Y esto es lo que el Señor rechaza porque nos volvemos mercadeos, pero de eso no está hablando el Señor. El Señor está hablando de los falsos profetas, que nos volvemos mercadeos del Evangelio, de la Palabra. Esto nos va a ser dado. Imagínense que es un parágrafo que el obispo le diga, bueno, como estoy evangelizando, entonces necesito que ustedes me regalen una avioneta y un avión privado y un elicóptero para llevar la Palabra de Dios. Estos son mercadeos, falsos, profetas. Aquí nosotros venimos, es anunciar la Palabra, gratis de los sábados, gratis, lo van a recibir, lo dice el Señor. Los milagros son gratis, las naciones son gratis para nosotros que creemos en el Señor. Y lo único que nos dice el Señor es, aumenten su fe. Tienen que aumentar la fe, creemos en Dios. Y eso es importante, hermanos, porque somos templos vivos del Espíritu Santo. ¡Piedra viva, no huecos secos! Uno pasa por muchas ciudades de Latinoamérica y ve cómo a veces juegan con nuestros sentimientos, con nuestro dolor. Encontramos grandes templos o garajes que dicen, Padre de Sufrido. ¡Compren la rosa maravillosa y usted va a tener una nueva vida! El panuelito, mi hermano, solamente debe que ven y dice, lo vamos a bendecir en el nombre del Señor y usted va a quedar bendecido. No, hermanos, aquí tenemos una fe, una fe diva que nos da al Señor que es parte y que es templo del Espíritu Santo. Cuida usted y debe cuidar el que nos ha regalado el Señor y se cuida a través de la oración, se cuida a través de la palabra. Amén. Amén. Mis hermanos, no venimos a explicar a nadie. Pero aquí tenemos una verdadera traducción. Al pan, pan y al vino mismo. ¿A quien cae el guate? Bueno, en algunas palabras decimos, a quien cae el guate, que es el o... Chante. Pero es cierto, hermanos. Ojo, tenemos muchas cosas que distraen el alma, como piedras preciosas, como piedras vivas, a que ponerme fuego. Recordemos que Jesús no ha terminado su misión y su obra. El poder de sus llagas y su sangre no tiene límites, ni tiempo, ni espacio. Continúa y con más fuerza. La sanidad, la sanidad que los hermanos y hermanas nos pertenece. Esa es una realidad para los que creemos y confiamos en Jesús, médico divino. Jesús no nos está ofreciendo enfermedad, sanaciones con precio, porque el precio lo pagó ya en la cruz. Jesús no te va a decir a ti, querido hermano y hermana, te vendo una sanación de cáncer por 10 millones de pesos. Ni te quito una depresión para que me des tus joyas en tu casa. Ni te voy a dar a ti un hijo nuevo, pero tienes que ofrecer el sacrificio en tu sueño. No. Jesús a la sanidad no le pone condiciones, porque la sanidad y el amor de Dios no tienen límites. Ahora, hermanos, tenemos un Dios en poder, lo hemos dicho muchas veces. Tenemos que confiar y creer en Jesús, médico divino y doctor de doctores. En la voluntad de Dios estamos todos los tiempos. Jesús llevó todas nuestras enfermedades y dolencias sobre Él en la cruz. Hoy es de nuevo y en muchos lugares donde el pueblo de Dios se reúne a orar y alabar, se cumplen las promesas como en este lugar. ¿Que se le va a cumplir ahora a usted? Sí. ¿En un día? Sí. ¿En un mes? Sí. ¿En un año? De pronto, cuando se ve lo esperado, claro que sí, porque tenemos un Dios que nos quiere sorprender, porque no es un Dios aburrido, es un Dios que alegría, es un Dios que te quiere mover para que tú entiendas que Dios es azul y Dios es más. Hermanos, somos sanados por sus heridas. Más allá del perdón que recibimos también Jesucristo, nos ofrece sanación de toda dolencia y enfermedad que nos aflige. Podemos declarar como el salmista, que nos dice en el Salmo 103, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. En este momento pedimos y oramos por la salud y liberación para nuestro cuerpo físico. Entonces, se nos pide una cosa, creer y tomar su promesa. ¿Cuál es lo que nos pide? Creer y tomar su promesa. Y tomar su promesa. Sin que le paguemos nada en cambio. Solamente Jesús nos dice, orar, orar y orar, permanecer en oración. Además, usted no necesita hacer tanto ruido, usted simplemente diga una palabra, pero que salga de su corazón y va en la cantidad de manifestaciones de la misericordia de Dios infinita. Glorioso es nuestro Dios, victorioso es nuestro Dios, es la verdad de humanos. Somos completamente sanos, si tú estás sano, dale gracias a Dios en todos los momentos. Si estás enfermo, abrazas un cáncer, una diabetes, una artritis, problemas de tumores o alergias, estás pasando por una depresión, superdepresión arterial, problemas de corazón, tienes taquicardias, problemas en la espalda, la nuca, te están saliendo tumores, tienes problemas en tus ovarios, problemas de artritis, diabetes. Este es el momento, hermanos, este es el momento para que usted puse una cruz. Pero no la cruz roja ni la cruz verde. La cruz de Jesús es la que sana. Porque la gente dice, yo amo la cruz roja internacional, porque mi gravedad es fuerte, mi cáncer es desconocido. Para Dios no, porque Dios te va a sanar, Dios es su infinito amor, te va a levantar todo. Vuelvo y lo repito, es posible para Dios. En la llaga de Jesús seremos curados, en la llaga de Jesús seremos sanados. Su llaga, sus heridas y sus ángeles nos curan del mar y nos llevan de la fuerza de la vida. Ahora, estés como estés, ponte tú mismo en terapia intensiva en el corazón de Cristo, para recuperar o fortalecer la amistad a quien te ofrece salud, paz y vida en abundancia. Solo Jesús te puede ofrecer eso. El paquete de Jesús viene completo. El paquete de Jesús viene con poder, viene todo. Como cuando se va a una botella que le dice, todo incluido. Si ese es el demonio que no quiere que yo hable más de fe, no. ¿Se fue? Hermanos, ¿cuántas enfermedades antes y ahora son presentadas ante Jesús? Sin embargo, Él saca tiempo para atender a cada uno de sus pacientes. Pidiendo lo que vinieran, Él los sanaba a todos. Sanaba el calor de la fiebre o el frío de la hipocresía. Sanaba el ventajco de la parálisis o la furia de la depresión o de la locura. Liberaba lo leproso de la inmundicia de la carne y hasta los espíritus malignos que encadenaban a las personas con sus órdenes salían. Todo su ministerio de sanación y liberación era una poderosa clínica médica llena de compasión y de misericordia. De misericordia. Por eso en este año de la misericordia le pido hacia el padre Francisco, el papa Francisco que Dios nos lo ha regalado y el espíritu santo lo puso en el Vaticano por un propósito y en la iglesia debemos sentirnos orgullosos de tener un papa que salió de este pueblo, de decirlo como el santo. Pero no me emociona, hermano, pero no, no. Amén. Jesús, el médico divino, puede sanarnos y quiere sanarnos. Solamente puede, quiere. Y lo encontramos ahora. Puede sanarnos y puede sanar nuestros hijos que están en locas y están en misios. Nuestros padres, nuestros amigos que están pasando por dificultades, nuestros seres más queridos cuando son ofrecidos y puestos a los pies de Cristo también recibirán sanación. Amén. Sin duda, todos en cualquier momento de la vida nos hemos tenido que enfrentar con lo que somos y reconocer nuestras debilidades, las heridas causadas o abiertas, los documentos originados por nuestro dolor, el sinsabor y la falta de amor por la que hacemos la soledad que nos amenaza, los complejos que nos acosan, las preocupaciones que nos enferman, los maridos, las esposas que pelean, pero también las esposas, los esposos y los hijos que se reconcilian. Todo eso es amor y todo eso es perdón y todo eso es sanación. El esposo le dice a la mujer, ya estás muy bien, en la corte, la pareces una barricona. ¿Sabes qué es la barricona, no? Cara de barri, cuerpo de lechonaripo. Y es hermosa. Es que nada conozco la misericordia. Por eso en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo de la misericordia es donde más milagros y más naciones vamos a estar viendo, mis queridos hermanos. En el tiempo de la misericordia en estos momentos empieza a cerrar sus puertas, pero la cierra solamente de los centros para afuera, porque Jesús abre las hojas puertas de los corazones y la esperanza para que siga expusiendo el festival de la vida. Amén. Le damos los bendigas a mis hermanos. Gracias. 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 Vamos a hacer unas las peticiones en este momento, los señores hermanos. Cierren sus ojos. Y no solamente a mí, a la de gracias a Dios. Para que Dios todo pudiera.